Y el colegio Miguel Arreinaga de Matagalpa inició las celebraciones de su aniversario con un festival de bandas musicales, el cual dio inicio la mañana de hoy con colegios de Matagalpa que se unieron a este festejo. El colegio público Miguel Arreinaga inició sus actividades en celebración de un año más de estar al frente en la enseñanza a miles de estudiantes de la ciudad de Matagalpa. Estamos regocidados, celebrando 46 años de fundación del colegio Miguel Arreinaga, 46 años formando jóvenes, formando adultos y entregando a la sociedad personas con valores, que practican valores porque esa es una campaña permanente en este centro en la cual hemos preparado una serie de actividades para conmemorar este 46 aniversario. Esta mañana diferentes colegios participaron en una presentación de bandas organizadas por la dirección de la Miquela Arreinaga. El día de hoy hemos invitado a varias bandas musicales de diferentes centros, los cuales nos están acompañando y van a hacer presentaciones. Esto es dando inicio a las festividades del centro. Dentro de estas actividades se estará realizando juegos deportivos involucrando a jóvenes del centro y fuera del colegio. Tenemos programada, siempre cumpliendo con las orientaciones del comandante Daniel y la compañera Rosario en promover el deporte. Tenemos programado un campeonato relámpago, digamos así, de fútbol o diferentes deportes. También estamos promoviendo la cultura a través de un festival cultural y, por supuesto, tenemos el acto central, que es el día lunes a las 2 de la tarde. La elección y coronación de la reina también tendrá su momento donde elegirán a la que representará el colegio. También tenemos la elección y coronación de la reina, que es el día jueves, en la cual vamos a estar eligiendo la reina del centro y la vamos a coronar el día lunes. El lunes es el acto central. La dirección del centro escolar expresó sentirse orgullosa de estar dando el pan de la enseñanza a sus alumnos por muchos años. Es seguir la vocación del maestro Jesús, formar. Esto es de vocación y gracias a Dios y gracias a todos los maestros tenemos un equipo excelente de maestros, los cuales están conscientes que promover valores, fundamentalmente el respeto, es la lucha de cada día. Y significa que ver jóvenes que triunfan, ver jóvenes que están en otros sectores trabajando y sirviéndole a la sociedad, eso satisface al docente y como que es el combustible que nos hace continuar cada día. De esta manera la comunidad estudiantil de dicho centro es tan orgullosa de celebrar un aniversario más en compañía con sus docentes. Para Noticiero Yes TV, el del primer lugar, Eric Miranda.